¡Hola, Sasha! ¿Cómo estás? ¡Felicidades! ¡Más alto! ¡Feliz cumpleaños! Hoy no es un cumple común. Hoy es tu acto... Espero que pases un hermoso día y que lo disfrutes. Te mandamos un beso. Espero que pases súper lindo, que disfrutes y... Hola, Sasha. Muy feliz cumple. Te deseo todo lo mejor. Espero que estés pasando la cuarentena lo mejor posible. Te mando un beso y espero que nos vemos pronto. ¡Chao! Hola, Sasha. Felicidades. Todo lo bueno. Que esta nueva etapa, que empiezas... Muchas felicidades. Que tengas lo mejor. Que puedas disfrutar este día, aunque no esté como no esperabas. Que el Dota Yen puedas llenar todos tus años de felicidad. Que Dios siempre te acompaña en el camino de la Torá. Y que viva siempre alegría. Siempre, siempre. Y que Dios siga siempre. Que cumple, Sasha. Que la paz es muy linda. Y que recibas mucha granja en tu día especial. Feliz cumpleaños a la tía Sasha. Feliz cumple, que la paz es linda. Y ahora te encantamos. Feliz cumple, tía 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 Tía. Bueno, feliz cumpleaños a la tía Sasha. Y esperemos que la pases genial. Un beso enorme. Que los cumpleaños a la tía 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 T Bueno, que nos cumplas muy muy feliz Te queremos mucho Y que se te cumplan todos tus días Baila Salud Que la paz es súper linda Espero que nos podamos ver pronto Y te quiero mucho Sasha, feliz cumple Acá estamos Nico Sí, vos tu nombre Feli, Fridita Todos nos juntamos acá Para decirte feliz cumpleaños Te queremos mucho Feliz cumpleaños, muchas felicidades Que sigas creciendo así de sanita Y alegre Y bueno, en esta nueva etapa que comenzás Que ayer te acompañe, como vos te acompañé hasta ahora Feliz cumple, Sasha Hasta los 120 años, con mucha alegría y verajá Te deseamos lo mejor Y que siempre veas alegría Y ahora le cantamos el feliz cumple Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Sayita Que lo cumpla Feliz cumple Sasha, feliz cumple Todo lo mejor Un beso y un beso Con verajá Con verajá Y ya vamos a estar cerca Para hacerte unos buenos tirones de oreja ¿No? Bueno, sí, Sasha Muy feliz cumple Espero que la pases muy bien Te quiero decir que sos una gran amiga Siempre pude confiar en vos Y bueno, espero que la pases muy bien Que tengas un feliz cumple Te quiero mucho Y que cumplas muchos años más Te quiero Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, feliz cumple Feliz cumple Que la pases muy bien Que va a ser lindo tu día Y ojalá vernos Ojalá que tengas un feliz cumpleaños Y que la pases bien Y cuando lo podamos volver a ver Eh, chau Feliz cumpleaños Hola, Sasha Felicidades Te queríamos Desear un muy feliz cumpleaños Y te quiero mucho Hola, Sasha Te deseamos feliz cumpleaños En este cumpleaños especial Cada uno en su casa Pero estamos juntos y cerca como siempre Un beso grande Hola, Sasha Muy feliz cumple Ojalá nos podamos ver pronto Y te mandamos un beso muy muy grande Sasha No lo puedo creer Sasha es una bat Espero que bueno No me traiga novio Dejanos descansar un poquito Me traiga novio Bueno Disfruta este día Que es especial Eh, hoy nos tocó vivir esto Pero lo importante De que para festejar Vamos a tener tiempo Y bueno Pasala lindo Y disfruten Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños Hola Sasha Feliz cumpleaños Hola Sasha Un feliz cumpleaños Pasalo hermosísimo Porque te lo super mereces Te deseo todo lo mejor Y ojalá se te cumplan Todo cumpleaños Y que disfrutes mucho Te quiero Bueno, felicidades querida Eh, buenas horas Muchos y buenos Que te salga todo bien En el colegio Que estés todo bien Felicidades No importa cuántos años Hayan pasado Siempre serás nuestra princesa El regalo del cielo Y la mayor bendición Que Dios nos dio Ha pasado otro año más Ha pasado otro año más Y estamos felices De verte crecer Aún más bella y sabia Cada año Te queremos desear Un muy feliz cumpleaños Que se te cumplan Todos tus deseos Y Que siempre seas feliz Besito Un muy feliz cumpleaños